Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplir, este es el regalo que me pediste tú, una flor tan rojiza como tus labios, y un perfume de lilas como el de aquella vez. Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplir, este es el regalo, que me pediste tú, una flor tan rojiza como tus labios, y un perfume de lilas como el de aquella vez.